Cara al viento, viento y todo Cara al viento, viento y todo Dicen pa' que te sueltes Pobre poquitos, porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y sale lento, viento y todo Yo te he comido y como dice Bussi Vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Pobre poquitos, porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte la lluvia Cierra la pantalla No hay que salir de Puerto Rico